Chavales y chavalas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace una semanita la gente de Nude Project subió una entrevista que me hicieron hace exactamente un mes y medio. No la he visto todavía y vamos a reaccionar todos juntos ya que es una entrevista en la que me abro bastante y es la primera entrevista que hago, más directa, más personal. Las otras entrevistas han sido como puntuales que he hecho, tampoco es que hagan muchas entrevistas. Por lo cual, déjame un likecito mi pana, suscribíos también y os quiero mucho. Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción. Chavales, vamos a reaccionar al bidiete. Tengo bastantes ganas. Fue una entrevista de exactamente unas dos horas largas que lo han resumido en unos 38 minutos. Por lo cual, buen trabajo del editor. Vamos a ver qué tal salió la entrevista y he visto algún clip que han subido a TikTok o a Instagram. Pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Tienes más dinero que seguidores en Instagram? ¿110 zapatillas en la época que lo dice? Ahora creo que tengo como 130, ¿eh? Y eso hace un mes y medio. Estoy enfermo, chicos. Dejadme en paz. 46.294 euros. ¿Has tenido una relación con alguna influencer? Vídeo de Duque, ¿vale? 965.000. 900.000. Es 966.777 el día que lo hicimos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nude Project. Hoy estamos con un icono del streetwear en España. ¡Tómalo! Con una persona que tiene más de 700.000 suscriptores en YouTube. ¡Tómalo! Que recientemente ha hecho una serie de vídeos con Duki, Thiago, RVFV. ¡Toma! Bienvenido. ¡Oh! ¡Vámonos! ¿Sabes qué pasa? Me veo un mazo de gordo en ese vídeo. O es la camisa que me quedaba bien, pero por la postura a lo mejor y que estaba recién sacada del paquete sin planchar y estaba rígida. O porque estoy gordo y ya está. No la he visto, ¿eh, chicos? ¡Olé! 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 Buena intro, ¿eh? Buena intro. Ya había visto algún podcast suyo, por lo cual la intro sí la conocía ya. Pues, tío, me suele gustar empezar el podcast un poquito especialmente con la gente que conocemos, recapitulando en plan cómo nos hemos conocido. Y en este caso, a ver, tú dime, corrígeme, ¿eh? Pero creo que fue nuestro primer pop-up en Barcelona que te invitamos. Efectivamente. Es eso, ¿no? Sí. Y viniste al pop-up de Barcelona, que esto fue nuestro primer pop-up. No teníamos ni puta idea de lo que estábamos haciendo. Hicimos ahí una minifestecita y tal. ¿Cómo te lo pasaste? Me medio emborraché un poco. Un poquito. Un poco solo. No me molan las cervezas, por lo cual no bebí mucho. Y era todo cerveza. Así que me bebí uno o dos. Pero creo que no habíamos comido y vinimos Misho y yo de Madrid porque fue la pop-up en Barcelona y poquito. Una obsesión. A día de hoy creo que ya no tanta, pero tengo una obsesión de sí o sí. El vídeo que subo a mi canal tiene que ser publicado desde un ordenador. Pedí un ordenador a un amigo, amiga mía. Sí, es verdad, ¿eh? Un MacBook. Ah, no, sí se lo pedí a ti, creo. El MacBook. No, y se lo pedí a alguien. Puede ser. Ah, yo te acuerdo de verte con el puta Mac. Claro, a alguien yo le pedí un Mac. No, entonces aquí inicié sesión y me fui fuera, subí el vídeo, lo publiqué. O sea, el vídeo ya estaba subido, solo que tengo la obsesión de publicar el vídeo desde un ordenador. No preguntéis por qué. Siempre que subí un vídeo desde el móvil me ha ido mal. No preguntéis, a lo mejor es porque el vídeo es una mierda y no le interesa a nadie. O puede ser que YouTube, yo qué sé, mierdas mías. Y luego pues volví y me fui a mamar un poquito. Pero cuando te refieres a un MacBook, en plan, un ordenador. Sí, un MacBook. Pero no desde un iPhone, ¿no? No, no, es que yo tengo una obsesión de que cada vez que subo un vídeo tengo que subirlo desde el ordenador. Porque todos los vídeos que he publicado desde el móvil me han ido mal. Oye, Bire, y antes de entrar en materia, resúmenos un poco brevemente, para la gente que no te conozca, ¿quién eres? ¿Cuál es tu historia? Mi historia a día de hoy es un poco extraña. Yo llevo muchos años generando contenido. A día de hoy, cuanto a el año que viene, si Dios quiere, que esperemos que sí, haré 10 años. Tema de Street Dury y demás, llevo como 4 años y en enero de 2023 voy a hacer 5, que parece que fue ayer cuando empecé. Al principio estaba un poco ahí, pues un poco apartado, la gente como que me echaba mucha mierda, pero ya hemos llegado a donde estamos ahora. Y anteriormente pues hacía contenido gaming, que era pues rollo... ¡Videos han puesto! ¡Hala! ¡Videos han puesto! ¡Miradme! ¡Vire chiquito! ¡Vire chiquito! Estoy más guapo ahora, a ver. Estoy un poco igual, solo que ahora tengo barba, ahora estoy más calvo, por eso siempre llevo gorra. Call of Duty y luego hice Clash Royale. O sea, vienes de gaming y luego pasaste a Streetwear. Lo del tema de la Streetwear tiene como dos explicaciones. Tiene una, que justo, al fin y al cabo esto es como todo. Cuando eres más chaval te la suda un poco más lo que es algo en concreto a lo mejor. La ropa no le da tanta importancia o a medida que vas creciendo te encanta viajar, por ponerte un ejemplo, o lo odias. ¿Vale? Pues vas como... y cogiendo como esas dos partes. Y yo justo empecé a interesarme mucho, pues el tema de, pues, como empezamos casi todo el mundo, Supreme, Palace of White, empiezas a investigar un poquito, pues tienes Yeezy, Last Jordan, no sé qué. Y me venía también por parte de mi madre, que mi madre estuvo trabajando 7, 8 años en una boutique pequeñita de marcas de diseñador, de Hermann y de Lacoste, de Hugo Boss, que sí... Esta no es justo, ¿vale? Era mucho más pequeñita, pero eso es verdad, que trabajaba en una tiendecita chiquitita típica de barrio, de trajes, de camisas, de polos, de camisetas, de todas las marcas, pues qué digo. Rollo Armani, un poquito como más señorial, ¿sabes? Y la verdad que, pues mi mamá me regalaba cada X meses, o el jefe, porque le caía bien, me regalaba algún polito, alguna camisetita con el Lacoste, con el Hugo Boss, con el Pepe Jeans y toda esa vaina. Que eran como un poquito más de traje formales, ¿sabes? De camisas, de no sé qué. Y a mí, pues cuando me vestía mi mamá, pues me compraba el polito de Lacoste, me compraba un pantalocito Hugo Boss, y yo iba ahí empiquetado. ¡Cremísima! Porque, ¿ahora cuántos años tienes? Tengo 23, voy a cumplir 24. ¡Qué heavy! Aunque no lo parezco. Eres muy joven, coño. Sí. Y en el gaming, tú ya estabas pegado, en plan... Sí, o sea, llegué a un punto muy guay en el que, en la época, cuando había como comunidades, ¿vale? En plan, había una comunidad de Call of Duty, una comunidad de Minecraft, una comunidad de no sé qué, una comunidad de no sé qué. ¿Cuánto? Pues está guapo, ¿eh? Está bien hecho en todas las cosas que están poniendo, a mí me mola, ¿eh? Pues justo en la mía, en la de Call of Duty, cuando Willyrex, Staxx, todos estos de la época que lo dejaron y se fueron más enfocando al Minecraft o otro tipo de contenido más tal, estaban como Grefg, Gorgo, Agustín, Alphasniper, que eran como la élite, que tenían todos medio millón, un millón, cuatrocientos mil, y luego por debajo estaba yo. Estaba yo con, a lo mejor, 50, 60 mil, y luego más gente que compartíamos como un pequeño grupito, que teníamos como eso, uno a lo mejor tenía ochenta, otro sesenta, otro cuarenta, otro cien, y esto. Éramos como en la cantera, chavales, la cantera despegando. Estamos como en la cantera nosotros, o sea, para subir ya. Todos esos creo que solo sigue estando calitos y subiendo contenido, y el resto creo que de gente ya no… Es verdad, lo dejaron todos. Porque tú sales del cole y has dicho que has estudiado en la universidad o no. No, estuve en un grado medio. ¿Por universidad? No, no, no. Ahí yo, o sea, hice, iba a hacer bachillerato, me dio mucha pereza, digo, uf, es que me meto a bachillerato y te repito todas las veces que haga falta. Estuve trabajando en un bar también, que esto lo he comentado algunas veces, no lo he comentado siempre, si sale el tema sí, pero porque no me da vergüenza, para sacarme mi dinerito, ¿sabes? Para comprarme mi zapatita, mi box logo en la época, y es cuando yo empecé. Cuando dije, voy a trabajar, voy a sacarme un dinero, y con ese dinero, todo lo que ganaba prácticamente, que ganaba, creo, mil, mil, cien euros, me lo invertía en un box logo de 600, ¿sabes? Está más de la cabeza. Algo que se me olvidó decir, viendo esto, que no sé si lo digo luego, yo hice grado medio, el segundo año el problema que tuve yo es que me tuvieron que operar del dedo del pie por un uñero que me salió, que tú dices, que te operan de un uñero, sí. Me tuvieron que operar dos veces, porque la primera vez me operaron mal, la segunda vez ya bien, y pues no podía andar, ¿sabes? Tenía que tener el pie en alto, lo cual, en ese momento, hacía cosas de clase, y me faltaron como algunos trabajos, y no repetí, pero sí que me quedaron asignaturas pendientes para recuperar en junio. Recuperé las dos asignaturas de seis que tenía, y justo de esas, el problema es que tú te tienes que ir de prácticas en el segundo año, y las prácticas yo las tuve a finales de septiembre hasta, pues, mediados de diciembre, que son tres meses de prácticas. Justo en eso, cuando yo terminé, estuve un año sin hacer nada, quise hacer un grado superior de lo mismo, o si no, pues, enfocarme en otra cosa, no hacerlo de diseño gráfico, que es lo que hice yo, hacer un superior y luego ya seguir estudiando, pues, si toco universidad, si toco lo que sea, pero, pues, me puse a trabajar en el bar, le di caña a YouTube otra vez, y hasta el día de hoy. Eso, dejármelo en zapatillas, en ropa, y cuando ya tuviese un, un, algo de ropa, para decir, pues, puedo empezar a enseñar algo, porque en mi cabeza ahora quiero que mi primer vídeo sea mi colección de ropa. Oye, zapatillas, pero cuando tenga algo... Madre, chaval, es que... ¡Vire chiquito! En mi cabeza ahora quiero que mi primer vídeo sea mi colección de ropa. ¡Vire chiquito! Ojo, y sí que he cambiado, eh. A ver, han pasado casi cinco años. Si en cinco años no cambio, mal estoy haciendo las cosas, eh. Y zapatillas, pero cuando tenga algo para enseñar, pues, digo, es cuando haré el canal. Y en enero me coincidió. Hay meses de inversión ahí ya, ¿no? Sí, estuve trabajando ahí unos meses y yo. ¿Qué hacías en el bar? Churros y porra, chaval. Era de un bar de churros. Sí. Me levantaba a las cuatro de la mañana, a las cuatro y media abrí, a las cinco estábamos ahí. A las cuatro y media estaba yo. Medio hora para preparar, a las cinco abrí. No, pero ¿qué iba a decir? A mí hay una cosa... Chavales, tu churrero de confianza. Lo que no me cuadra el todo es, tú ya estás en gaming y estás ganando pasta. Yo en gaming llegué hasta los 130.000 suscriptores en YouTube. ¿Y eso qué te puede dar al mes? Muy poco. En plan, el tema gaming, lo único que te entra de colaboraciones y demás, pues, son temas de periféricos, mandos, algún teclado, alguna cosita así pequeñita. A día de hoy, obviamente, creo que sí. Puedes ganar, pues, dedicándote a los videojuegos y bastante más, porque hay como muchas más marcas. Pero en mi época, en YouTube, ponle, que me ganaba entre 100 y 300 euros, que tampoco es que subiese muchos videos y tampoco es lo mismo tener 130.000 subs y que te vean los videos 20 o 30.000 personas. O en algún video, pues, 50, 100.000 visitas, pero tampoco era como mi principal fuente de ingresos y no ganaba una mierda, básicamente. Y de vez en cuando me salía alguna colaboración de, te regalo un mando, hazme un video. O rara vez es que me pagasen. Alguna vez sí que me pagaron, pero tampoco te creas que da gracias, porque tampoco me lo tomaba muy en serio. O sea, sí había épocas que me lo tomaba muy en serio, pero yo estudiaba. A la vez que estudiaba, hacía vídeos, tenía que sacarme mis partidas y era muy agobiante. Y la transición de hacer gaming a hacer ropa, o Street Fighter o como lo quieras llamar, tardé. O sea, estuve un año sin subir nada. Oye, me agobié mucho, yo ya no me gustaba y es la transición que yo tuve de decir, joder, esto me mola, lo voy a intentar y me fue bien. O sea, tuve la suerte de cuando yo empecé a subir vídeos de ropa y de zapas, fue un boom en ese momento. Joder, pero me sorprende, con 130.000 suscriptores solo estás ganando 300 euros. Y eso, eh. Bueno, mire, y el... La gente con 130.000 subs que te sube a vídeo diario, a lo mejor podía ganar 700, 800, 1000 euros. Vídeo diario, con muchas visitas. Pero yo es que yo estudiaba y mis vídeos como que los quería enfocar un poquito de otra manera. Yo nunca subo muchos vídeos. En el canal secundario sí, subo muchos vídeos, pero yo nunca he tenido esta actividad de subir tantos vídeos. Y en el canal principal, pues ya lo veis, cada semana, semana y media, es dos semanas que subo un vídeo, ¿sabes? El mundo de YouTube no solo es jodido por la pasta que generas, especialmente en España, cuando estás empezando, sino que encima imagino que cuando eras un chaval y encima subiendo contenido de gaming, te llovían las críticas como lo llevabas. Me han lloviado algunas, sí, es verdad. Yo me acuerdo que en clase, era muy gracioso. Yo empecé, yo empecé porque un chaval de mi clase me dice, he subido un vídeo a YouTube y he ganado 50 céntimos. Y digo, una mierda. Y digo, yo quiero dos euros. Y digo, voy a subir yo vídeos también. Yo empecé a subir vídeos con un móvil, dos vasos, sujetando el móvil en medio, con una pila de libros enfocados a la televisión del salón, intentando que ese fuese mi capturadora. Luego ya pues me profesionalizé un poquito más. Pero esos eran mis comienzos. Entonces yo empezaba y cuando yo subía vídeos, obviamente pues estaba mucha más vergüenza contarlo a la gente, contárselo a tus padres, contárselo a tus amigos. Y cuando alguno me descubría como... Esos vídeos que yo empecé los hacía con un chaval, que era un amigo mío de aquel entonces. Pues grabamos siempre los vídeos todos los viernes. De 5 de la tarde a 8 de la tarde grabamos los vídeos para que no los supiera nadie, ¿sabes? Es rollo nadie de familia porque me daba vergüenza, ¿sabes? Es decir, que mi madre de repente se encuentre yo con mi colega en el salón con libros, un vaso, un móvil grabando en la pantalla, ¿sabes? Y recuerdo que era con un móvil que tenía yo en aquel entonces que era el Samsung Galaxy S3. Ojo, ¿eh? Oye, eres un poquito rata. Es rollo donde no te copies del Willyrex, del Staxx, de no sé qué. Porque siempre como que también indirectamente, quieras o no, si ves a alguien y te gusta cómo hace el contenido, te vas a copiar o no. Pero indirectamente es inconscientemente sin tu querer. Y siempre pasa al principio. Me acuerdo, hay un vídeo de Jaden Smith que explica un poco este concepto. Y él pone la metáfora de cómo nosotros estamos, imagínate, en un espacio donde todo está apagado y de repente tú pisas en un sitio y descubres que hay una escalera, ¿no? Y descubres un peldaño de una escalera. Y que hay veces que en este camino donde tú vas subiendo escaleras, joder, te das cuenta de que hay otra persona en una escalera de al lado donde te ha dejado un peldaño. Y hay veces que no hay ningún problema por apoyarte en ese peldaño para luego volver a encontrar los tuyos. Y es una comparativa de la hostia para reflejar un poco una inseguridad creativa que todos los jóvenes vivimos cuando estamos empezando algo. Cuando nosotros empezamos la marca no éramos 100% originales. Obviamente tienes inspiraciones. Y luego creo que con el tiempo creas tu propio estilo. El puto Jay Smith es un iluminado porque también dice, en ese mismo ejemplo me acuerdo que dice, tú cómo piensas que empieza un bebé, en plan, un bebé cómo aprende a hablar y a andar. Lo que hace es copiar a sus padres, copia todo lo que está haciendo sus padres en todo momento y llega un momento que ya habla, tiene sus propias expresiones, es su propia persona, ¿sabes? Pero no llega a ese punto sin haber copiado a alguien previamente. Sin haberlo visto antes o haberlo copiado. Oye, no dejemos de lado el tema de las críticas que estabas hablando. A día de hoy mola, a día de hoy porque como ya está mucho más normalizado el hacer directos en Twitch o subir contenido a YouTube, seas chaval o no, ahora como está tan normalizado no hay tanta crítica. Pero en la época sí que es verdad que lo viví un poquito raro de decir, joder, todo el mundo como que se mete un poquito contigo y te llama como el youtuber y tienes como 500.000 suscriptores en la época que era increíble y como que se meten contigo pero luego a la que te ven un poquito más arriba y ven que lo estás haciendo bien, ya es como que el primero que te dice, hostia. Y ya cuando empezó como la expansión a que YouTube fuese mucho más conocido, que se normalizase el cobrar por subir vídeos, pues ya decían. Te date en cuenta que yo empecé en YouTube cuando empezó todo el mundo, en 2012, con el canal que me conocéis, 2013 era, ¿eh? Pero yo antes tenía otro canal, canal que os he comentado antes de que grababa con el móvil y demás. En ese canal era donde, por así decirlo, llegaba como esa más o menos crítica pero luego en 2013, cuando me compré la capturadora y todo eso, como que siempre te llamaban el youtuber, ¿sabes? En clase. Pues justo en, como que en 2013, ¿sabes? Hasta 2015 ya es donde los eventos gaming, por ejemplo, la Madrid Game Experience, la GamerG y todas estas, como que invitaban a youtubers, invitaban a gente para que les hiciesen como esa promoción de decir, mira, estoy en este evento, ¿sabes? O una charla de Grefg. Pero al principio era todo muy, muy pausado, ¿sabes? Era el rollo... Era como muy raro, ¿sabes? En plan... De cara a la gente. Pero a día de hoy le dices, ¿soy influencer a alguien? ¿Soy youtuber? Y dices, ah, vale, muy bien. Tú como 10.000 personas más. Antes éramos 100, ¿sabes? Joder, pues sí que mola lo que haces. Pero al principio sí que es verdad que me llovía alguna hostia, alguna colleja me llevaba y decía, ah, youtuber, pa. Es que los chavalillos son crueles, tío. En plan, nadie lo dice, pero los chavales de 12, 13 años, no sé qué época estabas, son putos crueles. Y tío, ¿y luego te dio miedo el cambio a crear contenido de Streetwear o no? Sí. O sea, yo en el año que estuve sin hacer contenido, si subí vídeos, subí dos vídeos. O tres. Uno de un preguntas y respuestas dejo YouTube, que no cuenta en plan como vídeo. Otro vídeo de un tatuaje y ya está. Y uno más que me habría inventado por ahí. Y la transición, yo grabé el vídeo de mi colección, estuve como dos o tres semanas con el vídeo editado, con la miniatura hecha, pensando, ¿lo tengo que hacer o no? De verdad, dos semanas, ¿eh? Por eso empecé, no me acuerdo, el día 20 de enero, el 18, el 15, por ahí, entre el 15 y el 20 empecé. ¿Por qué? Porque estuve como dos semanas muy rayado de decir, de verdad, me viene bien hacer este cambio o quiero seguir en este contenido. Si el no, ya está. Por lo cual, tú dale. Y si hay suerte, genial. Y subí el primer vídeo. Yo en mi época tampoco, con 130.000, 120.000 suscriptores, tampoco es que depende del contenido que hagas. Y a día de hoy es igual. Puedes tener un millón y que te vean 100.000 personas o que te vean medio millón. Es depende del contenido que hagas. Pues el contenido que, en plan que... Una de las cosas que también pasaba, o sea, cuando yo tenía el vídeo de mi colección, que lo grabé como a finales de año, principios de año, empecé como a eso. A las dos semanas decidí el dar el paso y hacer el cambio. Pero yo dije una cosa que, menos mal, que me salió bien. Pero yo en mi cabeza yo dije una cosa. ¿Me lo voy a currar tanto? ¿Es la primera vez que me lo quiero currar de verdad? Antes, cuando subía contenido Call of Duty, Clash Royale, no me lo curraba tanto. Ni en el tema de edición, ni en el tema de vídeos, ni nada. Ni subía tantos vídeos. Pero dije, me lo voy a currar tanto que en dos meses voy a intentar subir dos vídeos por semana. Voy a intentar ser súper constante. Voy a intentar conseguir esa fiabilidad o confianza de la gente de nuevo. Y yo dije, si en dos meses no lo he conseguido, dejo YouTube. Ha sido una época muy bonita para mí. Pero es algo que ya, pues, no voy a llegar a nada. Me vuelvo a trabajar al bar. Bueno, yo en esa época, cuando subía el vídeo, seguía trabajando en el bar. Me pongo en el bar, me pongo otra vez a estudiar, cualquier cosa. Pero dejaría YouTube hacia un lado. Pero, por suerte, el primer mes que subí los 4 o 5 primeros vídeos, metí el boom. Y es donde, a día de hoy, el que me esté viendo, pues será porque me ha ido bien. Y es algo que, pues, a la gente le ha ido gustando. Y ahora existe el mejor canal de zapas. Te quiero, Alan. Que yo hacía, daba a lo mejor, en una semana, para que os hagáis una idea, unas 20 o 30 mil visitas. Y se olvidará muy bueno, 50. Ojo, increíble. Pues ese vídeo, en una semana, creo que me pilló 7 mil visitas. Y yo me he deprimido, no me jodas. Pero no perdí la fe y dije, voy a subir el siguiente vídeo. Y subir el siguiente vídeo. Y el primero ya no tenía 7, ya tenía 20 o 30. Luego el segundo ya tenía 15. Y luego subí un vídeo, que en mi época fue, pues, muy criticado, que me lo pusieron hasta en full coches y todo. Que me vino bien. Porque ese vídeo es lo que me hizo subir para arriba. Que cierto público sí que me criticó porque lo planteé más. He explicado un montón de veces ese vídeo. Si queréis os lo explico muy rápido. En mi cabeza era increíble. Si lo hago a día de hoy, te lo explico tan bien que vas a entender al 100% lo que quería expresar en el vídeo. Años más adelante lo hice mejor. Con un nuevo formato. Regalando cosas aciertas en el precio. Como que le daba como un poquito de vidilla. No era solo... Ah, ¿cuánto cuesta? Jaja. Se cagaban con cara de poker face de... Muy bien, chaval. ¿Qué quieres que te diga? Yendo a un centro comercial. Porque ese ya llovía. Porque lo iba a hacer en la calle. Y preguntándole a la gente, random, cuánto costaba mi outfit. Y si lo acertaban, pues, ver su reacción. ¿Cuál fue el problema? Que yo te lo digo ahora. Que lo sé hablar bien. No tengo tanta vergüenza en ir a la calle. Me sé expresar bien. Digo, vale, muy bien. Pues, aquí te lo puedes expresar. Y te lo puedo hacer con más un poquito de humor. O que te metas un poquito conmigo y te rías. Tú como espectador. La verdad que las críticas eran con razón. Pero te vino de puta madre. Sí, sí. O sea, las críticas me vinieron muy bien. Pero es verdad que era con razón. Era un video de puta mierda. Y el ir a un centro comercial. Y decir, oye, ¿cuánto crees que cuesta mi outfit? Decirle que vale mil pavos. Y que se quede con cara de muy guay. Y tira pa'lante. Y yo voy... Es como raro. Luego ya lo hice mejor. Regalando ropa. Regalando cosas. Era más divertido. Pero en la época me vino muy bien. Pero es verdad que sí que me afectó un poquito. Porque eran como comentarios mazo de haters. Mazo de... Me llovió una crítica muy fuerte durante dos, tres meses a posteriori de ese vídeo. Las dos, tres primeras semanas sí que fueron no muy duras. La verdad yo siempre me tomo las críticas muy guay. Es verdad que hay veces que me toman los huevos. Pero bueno, esto es como todo. Cada uno es libre de opinar cualquier cosilla. Ahí cuando vino Wismichu y Orslock. Claro. Es que justo subió el vídeo. Me lo puso Foro Coche. Ese fue un boom increíble. Me llovieron mazo de críticas. Y luego Wismichu y Orslock. Al mes, mes y medio, dos meses. Vuelven a resurgir ese vídeo. Y me vuelven a echar mierda. Y es como me cago en la puta. En esa época yo le decía que el outfit que llevaba eran 1.400 euros. Y se quedaba como... De puta madre. Es suapo ya, ¿no? Claro, o sea... Y ese vídeo fue como... Me lo pusieron en Foro Coches. Y me metió como un boost en visitas de decir... Dios, de tenerlo a lo mejor. Que ya me fue muy bien el vídeo. Porque era la época del cuánto va de tu outfit. Yo lo hice al revés. Y justo ahí yo metí el pelotazo. El vídeo ese me fue muy bien. Me lo invento. Tenía 100.000 visitas. En cuatro días. Pues me lo pusieron en Foro Coches. En siete días tenía 300.000. Y digo yo, coño. Y ese vídeo sí que es verdad que me dio mucho a bien. En cuanto a que mucho público me conoció. Que les caí bien. Y me siguieron y me siguieron viendo los siguientes vídeos. Y luego otra gente que me criticó y me dijo... Eres un subido. Y hasta hace relativamente poco. En los últimos años. Cuando más o menos te intentas expresar mejor. De cara a hacer un vídeo o lo que sea. O haces un contenido mucho más divertido. La persona que antes a lo mejor me criticaba. Y me ha llegado alguna persona en plan diciéndome... Coño, llevaba sin ver un vídeo tuyo hace dos años. Me parecía subnormal. Y ahora me quedes bien. ¿Por qué? Porque la imagen... Eso es verdad. Y la verdad que cuando me ha pasado me ha alegrado. Porque he dicho... Mira, me ha vuelto a ver. Me ha vuelto a buscar. Me ha encontrado de coincidencia. Antes le caía como el culo. Y ahora ha visto de verdad como soy. Porque al fin y al cabo... Cuando más vas creciendo. Más aprendes. Vas desarrollando tu propia personalidad. Por lo cual... Flow. La imagen que yo daba en ese vídeo es muy triste. 100%. Es que las personas evolucionan, tío. O sea, en ese sentido... Yo también siento que... Soy otro del que era hace un año, ¿no? Especialmente en YouTube eso... Cuando te miras hacia atrás... Es como cuando miras el carrete de fotos antiguas... Y dices... Dios, con 15 años que pipiolo estaba hecho. Claro. Y tú no te acuerdas que eras un pipiolo. Y no te acuerdas las cosas que decías o hacías. Y tú te ves en esa foto y dices... Yo cuando he sido así. Pero bueno. Una cosa que yo quería preguntar... Que a mí es el momento que más me emociona. Un poco de la carrera es... Vale. Estar ganando 300 euros en YouTube. ¿Cuándo es el momento de inflexión de decir... Hostias, puedo vivir de esto? Depende del tiempo que le dediques... Y obviamente también esto va enfocado a... Yo de YouTube... Y te lo va a decir cualquier persona que tú traigas de YouTube... Te va a decir que gana mucho más fuera de YouTube que dentro. En cuanto a lo que es el CPM español. Yo llego a vivir en Estados Unidos... Con las visitas que tengo. Ahora mismo habría venido en un Porsche increíble... Un GT3 guapísimo... O habría venido en un jet privado. Yo... Y lo puedo decir... Es exagerado lo que se gana en Estados Unidos. Muy exagerado. De verdad. Muy exagerado. Abiertamente a mí me la suda. Yo por un millón de visitas... Y es raro. Porque no sé en otro tipo de canales... Como funciona. Sé que el blog, el gaming... Y el gaming... O sea... Con el streetwear, el blog... A lo mejor el podcast también es diferente. Depende de la retención, los anuncios que pongas. Es un... Es otra movida. Yo cuando subía juegos con un millón tenía 300 euros. Y ahora cuando subo un millón... Tengo mil, mil quinientos euros. Con lo cual para que veas el balance. Para mí me parece tan fuerte que por un millón de visitas... Que es captar la atención de muchísima gente... Te va en mil euros. Yo miré estas cifras que estás dando... Vosotros lo veis en plan... Coño, un millón de visitas, mil euros. Y decís... Coño, una persona que trabaja total de 40 horas semanales... Durante un mes cobra mil, menos o un poco más... ¿Cómo puedes decir que un millón de visitas en un vídeo te parece poco que tú cobres mil euros? Es poco por lo que dice Bruno. Tú ten en cuenta que estás captando la atención de un millón de personas y te pagan mil euros. Cuando en Estados Unidos por un millón te pueden pagar 5.000 dólares, 8.000 dólares, 3.000, 4.000 dólares... O sea, ya con que pasen los 4.000, 5.000 dólares por el millón sigue siendo poco porque estás captando la atención de un millón de personas. Pero, igualmente, es mucho más que aquí en España, ¿sabes? No me las creo mucho. Mira, a ver si sacas el Creator Studio y nos enseñas de tu último vídeo. Eso fue un poco de cabrón. ¿Cuánto ha sido? Pero... Vídeo de Duki. Lo hizo bien. 965.767 visitas. Madre de Dios. Y un total de 961,67. Ahí lo podéis. Uf. Ahí lo veis. Más o menos un millón de visitas. Más o menos esos mil euros. ¿Qué pasa? En estos vídeos hay a veces que he salido ganando de decir, voy a una tienda, la promociono, me regalan las zapatillas, me hacen un descuento del 50%, compro dos, me regalan dos. En la ropa lo mismo. Hay muchas veces que la gente me pregunta, ¿cómo le sacas rentabilidad a las Mystery Boxes si tienes que pagar mil, mil y pico pagos? Obviamente lo rentabilizas indirectamente con el público que te llega, con la gente que te conoce, con las visitas que coge el vídeo, con el nombre que consigues. Pero, por ejemplo, en el vídeo de Duki creo que me dejé como mil euros. O sea, es rollo. Y ahora estoy en beneficio. ¿Sabes? En plan, ahora que ha pasado el millón, cien mil, estoy en beneficio. Pero yo me dejé mil euros en el vídeo. ¿Sabes qué pasa? Que con tal de invertir y volver a reinvertirlo está bien. En Estados Unidos es 13 dólares el CPM comparado a España es absurdo. Claro, aquí en España ronda entre los dos y los tres, más o menos. Ha subido un poco con los últimos años, dependientemente de lo que tú subas. Un millón de visitas habría cobrado 10 mil dólares, 8 mil dólares. Es exagerado, tío, la diferencia, ¿sabes? Qué depresión. Claro, eso no está compensado adecuadamente. Ni de coña, es imposible. O sea, no. Y yo en las visteos pierdo dinero. Hay que tener en cuenta que a mí, obviamente, el artista o el youtuber que le regaló las visteos no me paga una mierda. Obviamente, yo es algo que hago voluntariamente. Y si lo quieres aceptar bien y si no, me jodo. Y a mí, pues, en las tiendas me hacen un descuento, obviamente, o me regalan X. Mira, aquí lo explico, ¿sabes? De que me hacen un descuento, me regalan X. Cosa, me hacen no sé qué. Pero yo, en la mayoría, pierdo dinero. Porque a veces, pues, he tenido que desplazarme a algún sitio para darle. Que tengo que comprarme mi billete. Me tengo que comprar, a lo mejor, el alojamiento ese día. También tengo que llevar a mi cámara. Por lo cual, yo llevo a mi cámara. También le pago a él. Tengo que pagar a mi editor para que me haga el vídeo. Tengo que pagar la miniatura. Por lo cual, de estos 967 euros, quiero recordar. Ahora mismo, usted tiene un beneficio de lo que me dejé en el vídeo. Creo de unos 50 euros. Por lo cual, a partir de aquí, ya es ganancia. Dios mío. Es verdad. Me dejé como 900 euros, 850 en el vídeo total. Con la mini, con los productos, con la edición. 900 euros me dejé en el vídeo. Otra persona que no haga contenido de mi streambox y si se deje dinero o se lo esponsoricen todo y gane ese dinero íntegro para él, pues tendrá un beneficio. Claro, porque cuando metes sponsor, ahí es donde hay pasta de verdad, ¿no? Claro, y en los sponsors, a lo mejor, pues, que te patrocinan de decir, oye, en 60 segundos de este vídeo te voy a pagar tanto dinero. O en publicaciones de Instagram o en Stories. Que es verdaderamente donde ves reflejado que a cuantos más números tengas, pues, más vas a cobrar porque al fin y al cabo, pues, es como el balance guay. En YouTube, pues, se la sube bastante. Entonces, ¿tú cuándo empiezas a vivir de YouTube? Yo empecé exactamente, quiero recordar, porque yo en el bar estuve, como os he comentado antes, trabajando desde septiembre hasta enero, antes de empezar con el tema de YouTube, con el streetwear, solo al bar. Trabajaba unas 9 horas al día, más o menos, con mi descansillo. Y eso son 9-10 horas, depende. Libraba un día a la semana. Y cuando empecé con YouTube, con el streetwear estuve 3-4 meses más compaginando 2 vídeos a la semana, durmiendo 2-3 horas al día. Y justo el otro día, cuando vi este clip, este clip sí lo vi en TikTok, los días que yo libraba, lo dormía entero. No quería hacer una mierda. ¿Qué pasa? Que tú ten en cuenta que yo quería subir 2 vídeos a la semana. Hacía yo la miniatura, me los editaba yo, me lo grababa yo. Por lo cual yo del bar salía a las 2 de la tarde. Pero tú ten en cuenta que quieres tener vida. Tú llegas, comes, descansas un poco, y el lunes te toca grabar un vídeo. Y lo editas el martes y lo subes el miércoles. Pero tienes que estar despierto hasta las 9-10 de la noche, te quedas hasta las 11-12 porque estás ahí acostumbrado a jugar a la play, a hablar con tus amigos, a quedar a tomarte algo. Y me acostaba a las 12, 1, 2, dormía de 2 a 4 horas diarias de verdad. ¿Y para qué te voy a mentir? Y había un comentario que ponía, ¿cómo vas a dormir 2-3 horas si anda? Y es como, ¿qué es verdad? ¿Para qué te voy a mentir de que dormía 2 a 4 horas? Para darte pena, me la suda, puedo decirte de que dormía 8 horas. Es verdad que el día siguiente a lo mejor que no me tocaba hacer un vídeo, pues descansaba. Pero no es dormir, es descansar de no hacer vídeo, no editar, te tomas algo con tus amigos, te vas a dar una vuelta por el centro, te vas a un centro comercial, te quedas jugando a la play, y en vez de acostarte a las 12, o sea a las 12, 1, te acostas a las 11, y duermes 1 o 2 horitas más. Pero igualmente, la media de dormir mía era de 2 a 4 horas, pero porque me quedaba con el móvil tirado, en la cama, me veía alguna serie, también quiero estar en hervida, ¿sabes? Por suerte tengo mucho aguante en tema de aguantar de sin dormir. A día de hoy tengo menos ya, desgraciadamente, la edad ya me está afectando, pero hostia, de verdad, ¿eh? ¿Qué te acostumbras, la verdad? Yo estaba muerto y cuando ya vi el boom que os he dicho antes de Foro Coches, hice el cambio y dije, oye, mira, pues necesito tiempo para esto, creo que… ahí creo que todavía no ganaba un dinero para decir, puedo vivir de ello, pero sé que es el momento adecuado, porque en mi momento, cuando yo subía vídeos de Call of Duty y todo eso, no aprovechaba mi boom. Yo tenía un boom increíble y en vez de subir un vídeo, 2, 3 seguidos, para que la gente se acuerde de ti, yo he dejado de subir vídeos. No preguntes por qué. Y digo, esta vez no se me escapa. Y aproveché, ahí es 2019, mediados por ahí, es cuando ya, pues, yo qué sé, no sé decirte, pero entre 1.000 y 5.000 euros al mes. A veces, yo qué sé, hay meses muy buenos, obviamente, cuando hay drops de no des, va muy bien, ¿sabes? Pues es lo mismo. Qué grande. Pero decías que estabas durmiendo durante… Estaba cobrando 1.000, 1.000 y poco, ¿eh? Todos los meses, tampoco te quedas así, como compro muchas zapas, al fin y al cabo se me iba. Pero hay dos veces que hay algunos meses que iba bien. Durante 2-3 meses… 2-3 horas al día. 2 horas al día. Sí. Porque yo me grababa ahí mis vídeos, es verdad que eran más fáciles, eran únicamente en casa, algunos sí que eran en la calle, pero eran en casa, vídeos de compras, vídeos de zapas, vídeos de no sé qué, pero que tardas tú 2 horitas en grabar. Luego, en editar el vídeo, yo tardaba mis 2-3-4 horas. Yo me hacía mi miniatura, me repetía mis cosas, intentaba que dentro de lo que cabe y lo que podía hacer en ese momento estuviesen medio currados. Y entre que yo trabajaba y yo quería subir vídeos, al principio, esto es como todo, cuando empiezas algo nuevo, tienes muchas ideas y luego, cuando ya has hecho muchas cosas, te cuesta más avanzar un poquito porque dices, joder, esto se parece a esto, esto es igual que lo otro, no lo quiero hacer igual, voy a pensar. Con lo cual, en el principio yo estaba muy motivado, tenía como 30 ideas para 30 vídeos y cuando ya se me acabaron, dije, joder, aquí ya tengo que equilibrar un poquito. Y ahí es cuando yo me di cuenta de que estaba muerto y le dije, yo tengo que dormir, porque dormía de verdad, los días que libraba, que era un día a la semana, dormía a lo mejor 15 horas, de decir, todo mi agotamiento, cómeme en la cama, déjame aquí, tranquilo. Te lo juro, ¿eh? Y uno de los booms gordo que has tenido recientemente es todo el tema de las mystery boxes, ¿no? Sí. ¿Esto cómo se te ocurre? Es muy buena pregunta y tengo muy buena respuesta. All right. Al principio hice un vídeo de una mystery box que le di mil euros a un colega, o sea, mi mejor amigo, obviamente, y no me va a timar, y me hizo una mystery box y me fue muy bien y lo dejé. Y en la pandemia me volví a acordar y digo, joder, yo hacía mystery boxes, voy a hacer otra. O sea, hablé a una tienda de Instagram, no sé qué, y les dije, oye, te pago dinero y me haces una mystery box. Y les pagué a ellos, creo que 1.200, 1.500 euros era una caja. Me dieron zapatillas, me dieron ropa, me dieron no sé qué. Y a partir de eso me fue muy bien. Digo, voy a hacer otra mejor. Y ahí ya salimos un poquito ya de la... Ya podíamos salir a alguna tienda, no sé qué. Hablé con una tienda y dije, voy a hacer una mystery box de lujo. Ahí funcionó muy bien. La tercera mystery box que hago, que era como una mystery box de 10.000 euros. De 10.000 euros que te dé una marca y dices, hostia, se te va la cabeza. Me fue muy mal y dije, creo que ya las mystery boxes ya no me van bien. Por lo cual, mi mejor amigo, que es mi cámara y también me ayuda muchas veces a pensar cosas, que también es mi socio de la marca, ese es un team increíble, me dice, ¿por qué no le haces una mystery box a alguien? Y digo, ¿a quién será? Y me dice, no sé, a alguien que conozca. Digo, si es que no conozco a nadie. Y coño, pregúntale a Gareth. Y digo, coño, voy a ver. Me compré el papel este de regalo, me hice un diseñito así guay yo saliendo de la caja. Y digo, ya que tengo todo, tengo como a Gareth como una carta. Oye, Gareth, mira, ya había grabado con él. Yo trabajé con él hace muchos años haciéndole miniaturas, haciéndole todas las portadas y demás cuando yo estudié diseñográfico. Yo todo lo que es miniatura de vídeo, los banners, los típicos, el sorteo, el este, pues se lo hacía yo en la época. Y tenía una muy buena relación y cuando yo empecé a trabajar en el bar le dije que no tengo tiempo. Tenía como esa carta y le dije a Gareth, oye, pues tengo esta serie, me hace ilusión, sé que te mola la ropa, te he visto que te compras zapas, te he visto que tienes alguna cosita de Supreme, tengo esta idea, ¿te molaría que te regale una caja? Y me dices, sí, adelante. Y a partir de ahí, llegar hasta Duki es un poco raro, la verdad. Me hubiese molado haberle dado esa caja en persona, pero bueno, no pasa nada, es diferente, es un formato diferente, que en la época, pues, la verdad que gustó mucho. O sea, es muy heavy. Y lo de Duki es muy gracioso porque yo grabé con Tiago y con Tiago fue muy heavy porque yo tenía solo a youtubers. Bueno, Tiago, bueno, fue a Kid Keo antes, pero en plan con Keo fue justo, hablé con él por Instagram, me respondió y yo le ofrecí un vídeo, grabar su colección y me de compras cualquier cosa. Y luego ya le ofrecí lo de la Mystery Boss cuando ya empecé con la serie. Pero para que disequiese ese vídeo a lo mejor pasaron como literal seis meses, ocho meses en no hacer nada y llegar a hacer el vídeo. Lo de Tiago fue, estaba grabando un vídeo con un chico que es argentino, un vídeo de compras, él subió una story, estamos aquí con el vídeo, de compras, tal. Digo, vale. Me habla el mejor amigo de Tiago, oye, estoy con Tiago, en Madrid recomiéndame tiendas, le recomiendo tiendas. A mí hay cosas que me han pasado que no entiendo, chaval, es que esto es de verdad, es que no lo entiendo. Veo que es Tiago PZK, digo, si es él, es su mejor amigo, voy a ofrecerle. Oye, le rentaría a Tiago hacer un vídeo de compras y me dice, es que un vídeo de compras, él no gana nada. Claro, es que fue igual, me dice, él no gana nada, tal, no sé qué, pero nada, no sé qué. Digo, una misteriosa y me dice, eso sí le gusta. Dale. Y luego la de Duki fue muy graciosa, porque por un contacto que tengo, empecé a hablar con el manager luego, obviamente, pues justo cuando empezamos a hacer todos los festivales este año, pues que han estado muchos artistas de Latinoamérica, ellos vinieron y el manager como que no me hacía mucho caso y digo, tío, creo que no se va a dar la caja, creo que no, porque no me responde el tío, me dice, no sé qué, que te llamo mañana, no me llama, tampoco quiero ser pesado, a mí no me gusta ser pesado, a mí me gusta, si te digo algo, dar un tiempo, que tú te lo pienses, oye, que se te olvida, te hago un recap a la semana, semana y media, pero no puedo estar así, semana y media, con una persona que no tiene tiempo, por lo cual, estaba yo, tranquilo, tumbado en mi cama, escuchando música, estoy con el móvil así, tal cual, estoy así, estoy mirando, estoy en TikTok, y de repente arriba, notificación Duki, y digo, ¿cómo? me meto el mensaje, y me dice, te vi con Tiago, estoy en Madrid, recomiéndame tiendas, y luego se lo ofrecí yo a Duki, lo de la misa, y me dice, no, no, si vi el vídeo, ¿por qué no hacerlo? digo, ah, de locos, hay cosas que no entienden esta vida, chicos, ¿por qué me habla Duki, y me dice, pero te vi con Tiago, dime tiendas para Madrid, para comprar, ¿por qué? Duki, te quiero, cuando conoces a este tipo de peña, porque es como que es lo que dicen, mítico de, no conozcas a tus idols, es verdad, eso lo he visto hace poco, eso le dicen, ¿qué tal la experiencia con esta gente? Gente normal, yo muy bien, de verdad, con todos, un trato súper bien, Keo me invitó a su casa, me invitó a hacer el juego, al Call of Duty con él, Keo me invitó al Wiz Incente, y luego me fui a la Breche con él, en el VIP, y Justin Keen les me dio la mano, y luego con Duki, no llegamos a más, pero porque yo tenía un viaje, pero él me invitó, a ese día que cantaba, no sé dónde, en un festival de Madrid, y me invitó a mí, y a quien yo quisiera, pero al final, pues no se dio, porque mis amigos tenían que no sé qué, yo me fui de viaje al día siguiente, y fue un lío, pero me invitó, y un detalle que él tuvo en la velada, de en la velada del año, con dos millones de personas, acordarse de llevar mi zapatilla, que le di en la Mystery Box, y mencionarme delante, de dos millones de personas, y yo me quedé loco, yo me quedé loco, te lo juro, me quedé en blanco, y dije, Dios. Y la Sapa me la regaló, eh, Vire, un chico que, que hace, temas de, y me la regaló en una Mystery Box, así que, le mando un besito, grande, que grande. Y ahora tienes al fucking, que vedo, ¿no? Sí. Este sí que va a ser eso, joder, es que es número, pero a mí me, número uno mundial durante un mes, me sorprende hermano, lo grande que este hombre se ha convertido, porque además fue muy heavy, de que yo me acuerdo, de que creo que Alex, a ti te envíe la canción de Ahora y Siempre, cuando salió, ¿no? Me acuerdo de enviarle a Alex, cuando sale esta canción de Ahora y Siempre, que él tenía, tendría 6.000 seguidores que vedo, o 7.000, y decir, brother, este hombre tiene un talento, tío, yo no escuchaba a alguien así con esta voz, en España, en mi puta vida. Tiene muy buena. Y se lo envió Alex. Y le escribí desde mi cuenta, tío, y le dije, guau, qué guapo, te enviamos ropa, tal, y le mandamos ropa, y luego ya una semana después, pues sacó, cayó la noche, y ahí ya, voló, y hizo, flop, con, by Calitos, ¿qué relación tienes? Yo con Calitos, antes yo me mataba, no es broma, le quiero. No, a día de hoy nos llevamos muy bien, y la verdad que, en plan, tener esa unión en la comunidad, y que todo el mundo se lleve bien, guay. Pero el problema que yo, he hablado con mucha gente de Latinoamérica, que, tanto los españoles, como los americanos, van como por grupos, ¿vale? O sea, un americano, por ejemplo, pues J-Paul, pues tenía su grupo, y Logan Paul, que antes si se llevaban mal, los hermanos tenía su otro, en la época, pues yo que sé, algunos otros tendrán, pues otros grupos, pues que sean 4 o 5, que suban vídeos, hagan sus cosas, y luego aquí en España era lo mismo, estaba pues, yo que sé, Shooter, Virus, Tarifa, todos eran uno, luego pues, los de Call of Duty, Gorgo, Greg, no sé qué, eran otros, luego Will Rex, Vegetta, Luzu, tal, son otros, y se apoyan entre ellos, pero les cuesta que una persona nueva entre, y en la comunidad latinoamericana, lo puedes ver, se ayudan mucho más, y también es donde más gente apoya. A todo esto, la pregunta de Baikarlitos, y la rivalidad, y tal, no ha sido contestada del todo. Qué cabrón es, el gran, ¿eh? No va a hacer daño, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hace años, esto es como todo, cuando eres más chaval, y no sabes las cosas que quieres, ni qué haces, ni lo que dices, ni cómo mides las cosas, actúas de una manera como mucho más impulsiva, y más tonta. Obviamente, a la que pasan unos años, hablan las cosas, y dices, coño, y soy tonto, ¿por qué? Porque me he llevado mal contigo, por esta gilipollez, y por esta, y por esta. Si obviamente, me haces algo, que no te perdono en la vida, pues no te voy a perdonar, pero eran cosas, o sea, es que si os la cuento, que no la voy a contar, pero es algo muy privado, os reiríais de verdad, os reiríais de decir, es que eres tonto, y a día de hoy, pues hay una relación cordial, si algún día, y coincido de irnos a cenar, pues iremos, he estado en pop-up, su edad de scrap, él me invitó también, y me dijo para irlo a su evento, en scrapbook, y además, que me invita a ser, pues joder, mola, y algo que hemos mencionado, en varios podcasts, es como, en la generación en la que vivimos, muchísimos chavales, el sueño que tienen a día de hoy, es ser youtubers, entonces, ¿a ti qué crees, que te ha hecho triunfar, tanto, como lo has hecho? Soy rico, guapo, y puedo jugar, no me acordaba de eso, no me acordaba de eso, ¿cómo lo has hecho? Soy rico, guapo, y que no se la toma, no me acordaba de esa gilipoller, a ver, es verdad que, es gracioso, porque, hay típica, entrevista que hacen los chavales, de telemadrid, en telaté, no sé qué, que van a decir, tú que quieres ser yo youtuber, y hace 10 años, era yo bombero, policía, ¿sabes? y el cambiar a que, ahora quieren ser todos youtubers, es gracioso de decir, coño, mola, porque también se ha profesionalizado, una profesión muy bonita, muy guay, y, ¿qué me ha dado a mí? Pues no sé, si te soy sincero, no lo sé, creo es, creo, y por lo que me dice la gente, cuando me conoce, al principio no, por lo que se comentó al principio, de que no le he que flipar, pero bueno, todo, y de los errores, y se aprende, pues, yo, creo que el siempre mantenerme como he estado siempre, yo en ningún momento me considero famoso, me refiero, soy conocido, me conoce gente, la gente, pues, en lo que hago, guay, famoso es el que sale a la calle, y tiene 70 paparazzis, que no puede salir, tiene un coche, tienen escoltas, para mí eso es una persona muy famosa, el mantener siempre una compostura tuya, y ser tú mismo, obviamente, también una de las cosas más importantes, que cuando eres creador de contenido, y a mucha, y mucha gente falla, es, puedes crear contenido, puedes meter un boom increíble, pero el día de mañana, que no te sepas actualizar, ya, estás muerto, con lo cual, yo, por suerte, me sabe actualizar, me cueste mucho más dinero, y pierda dinero, pero bueno, la gente me ve y se lo pasa bien, y yo me lo paso bien, que es lo importante, el día de mañana, pues, ya veré cómo me lo gestionaré, volveré a trabajar en el bar, ¿sabes? para pagarme en la misión, y ya está, es lo que toca. Y eso, a mí me genera bastante curiosidad, ¿tú a dónde te ves? ¿tú en 10 años, por ejemplo, te ves... Yo quiero un Porsche, ¿vale? Yo quiero un Porsche. Nada mal. Yo solo quiero eso. No, pero, Blanc, ¿tú te imaginas haciendo vídeos de YouTube para siempre, o quieres meter más potencia a la marca, por ejemplo, que es otra cosa que tienes ahora? Sí, o sea, quiero meter lo más fuerte que pueda la marca, que por cierto, drop the classified en enero, no digo nada, y lo digo todo. Tres piezas, muy pocas unidades, y os van a gustar las tres, y las vais a comprar como ratas, ya veréis. Que os voy a hacer promoción, classified, chicos, seguidla por favor. fuck. Y... Eso es como el punto número uno, que es algo que no quiero ganar dinero, quiero que la gente lleve lo que le guste, y si podemos hacer cosas nosotros, que le guste a la gente y tal. Obviamente, todo el mundo quiere ganar dinero. Quiero ganar dinero, pero no ser millonario con la marca. Si algún día llego a ser millonario, de puta madre. Pero mi idea es que la gente disfrute de una prenda de calidad, diferente, que le mola el diseño, que la utilice, que la lleve, que la reviente, pero que entre en un presupuesto guay, que no te cueste 5.000 euros, o 1.000 euros, una suadera, ¿sabes? Y si gano dinero de puta madre, pero no lo hago con la finalidad de quiero forrarme con mi marca de ropa. Si a lo mejor una prenda me cuesta hacerla el triple y no le puedo sacar el provecho que pueda sacarle, yo la voy a sacar porque a mí me gusta esa prenda. Pero luego tengo otros proyectos en mi cabeza, que estoy pensando, obviamente, están todavía ahí en stand-by, porque no las he sacado. Si estuviesen como a punto de salir, pues os la diría, pero como es una idea que se me ocurre y puede salir o no, si la digo, me la copian, y no quiero que me la copien, y en el caso de que tal, pues es algo que quiero mantener para mí y dar como esa sorpresa de decir, mira, he hecho esto. Frick, a mí me das una pregunta así más, Frickman, ¿cuántas tapas tienes? A día de hoy no lo sé, yo tampoco he comprado mucho desde que hice la entrevista, ¿eh? Creo que es que la última vez que las conté eran más de 115. ¿15? Más de 100. Ahora me compro más. Pero eso no me cabe a mí en el armario, tío. Vale, yo tengo todo puesto en cajas, tengo 70 y no sé cuántas cajas este de plástico en mi cuarto y luego las otras 50-60 están en su caja porque no me entran. Vale, estaba intentando hacer las mates de 115 zapatillas, 115 por como una media de 200 euros, ¿cuánto es? Mi coleccion te puede decir cuánto vale. Ah, hostias, es lo que quiero saber. Es que sabes que para 110 zapatillas, en la época que lo hice, 46.294 euros de precio de mercado. Esa aplicación es StockX. Eso tendría que actualizarlo, tendría que meter nuevos pares, pero en StockX, si os metéis en StockX, tenéis un apartado que se llama Portfolio, que está de puta madre. Aquí yo tengo puesto 110 artículos, 47.000 euros. Porque han subido, ahí digo 46.000 y pico, pero aquí han subido, ¿sabes? Tendría que meter más zapatillas porque me compro una barbaridad de zapatillas y no sé cuántas tendré, la verdad. ¿Has gastado más de 50.000 euros en ropa? Si es ropa y zapas, de yo gastarme, no. ¿Pero de que tu colección supere ese valor? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Porsche. En ropa, yo qué sé, 15-20 y en zapas, pues 50, lo que hemos visto. Madre de Dios. ¿Has comprado alguna vez en Null Project? Una vez iba a comprar una gorra y les escribí. No, no, no. Una vez iba a comprar, iba una vez, antes de la pop-up, iba a comprar una gorra y como iba a venir, digo, voy a ser un rato y se la voy a pedir. Qué hijo de puta cabrora que apoyar a los pequeños negocios en el siguiente drop de una de las colaciones de 2023 que veo por ahí que no voy a comentar. Si salen, compro. ¿Tienes más dinero que seguidores en Instagram? Ojalá. No, por desgracia. Si sumo todo, sí. Si no, no. O sea, si sumo todo es el valor de mi coche, el valor de mis zapatillas, el valor de mi ropa, lo que tengo en el banco y creo que tampoco llego. Todo en blanque. Todo lo del banco, lo que vale mi zapatilla y lo que vale mi ropa se puede... No, no. Casi, pero no. Lo calculé. No. ¿Tienes novia? A día de hoy no. ¿Has tenido una relación con alguna influencer? No. Y me gustaría. Te lo juro, tengo esa curiosidad de decir, ¿eh? Concluimos. Concluimos y este es el momento más especial de la noche, yo creo. Porque tú haces cosas que están muy bien, trabajas. Esto no me lo esperaba y está muy guapo. Y creo que ya es momento de que se te recompense como es merecido. No me lo esperaba, ¿eh? Y nosotros hemos invertido mucho dinero en esta próxima sorpresa que te vamos a traer. Te vamos a traer el primer Mystery Box y aquí lo tienes, Mister. Te voy a decir, esto es un Mystery Box valorado en 20.000 euros. No es coña. No. Y ahora explicamos el por qué tienes que abrirlo. Hostia, ese ASMR de este sonido. Uy, uy. Aquí reventamos el mercado. Reventamos un nuevo mercado. Y el primer artículo que vas a ver va a ser el más caro de todos. Sí. Este es lo que de repente se juega. ¿Por qué? Porque no tiene precio. Porque no va a salir nunca a la venta. Y si sale, nos saldrá por menos de 19.500 euros. Efectivamente. Lo valoramos en los gorros rosa, el icono, que se ha convertido un icono para nosotros. Si alguien no conoce la historia del gorro rosa, este gorro que empezó como una tontería que nos llevamos a nuestro viaje de Coachella, luego ha creado su propia leyenda. Ya que en medio del festival decidimos lanzárselo a Harry Styles y el tío se lo puso medio del concierto. Empezamos a repetir la dinámica y ocurrió lo mismo con Billy Ellis. Y ahí así que dijimos, pero Dios, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Se ha convertido en un fenómeno en plan... Eso es una locura que no sabía. Y es una locura. Pues en plan, lo encuentras que encontramos vídeos de que se está subiendo a un jet privado el gorro rosa. Después, aquí en España, en plan, cada fiesta que hacemos... Te digo, hacemos cualquier evento y a mí lo que más me piden en plan, no es, ¡Uah, Bruno, qué guay la marca! ¡Oh, qué bien estás haciendo esto! Es, ¿dónde está el gorro rosa? ¿Sabes? ¿Dónde encuentro yo un gorro rosa? En plan, de verdad. Dicen que tiene vida propia. Es muy heavy. Mira si estamos... ¡Uh, pues me mola! O sea, ahí sí estoy... Y eso es algo que jamás venderemos, ¿sabes? Jamás venderemos. En plan, queremos que sea un icono de eventos que hagamos, etcétera, etcétera. En mi próximo vídeo, la intro será con este gorro rosa. Vale, eso sería épico. Porque te lo quería regalar y de repente me dices, brother, quiero esa camisa, hemos entrado en el showroom y dices, ¿quiere esa camisa para ponerme la? Digo, bueno. Flow, gorrita. ¡Uy, me gusta este juego! La gorrita que tenemos puesta, chavales. La gorrita, porque has dicho que te gustaban, tal. Dos mecheritos primero. Sí, dos mecheritos. Vale, esto próximo es especial porque es una prenda, una joya que todavía no hemos sacado y es una cadena cubana bien potente. Está guapa de cojones, ¿eh? Eso y poder, poder propio. Está guapa esa, ¿eh? Aquí detrás, buen detallito, ¿eh? Aquí también. Y justo... ¡Uy, hola! No, no. Está currado, ¿eh? Es cosa. Tenemos los parches. Ah, de la colección. Parches de la colección. De custom, tal. De Keo. ¿Son los mismos? ¿Son los mismos o son diferentes? No, hay alguno más, pero sí, lo mismo. Me gusta esto. Una camisetita... ¿Que no ha salido o no ha salido? Sí, esto sí que ha salido, pero en plan se ha agotado, entonces no hay ni stock. Ah, bueno. Y es un clásico. Muy guapa, ¿eh? Y tiene la frasecilla por la parte de atrás. Kiss your homies. Es un mensaje. Hay que cuidar de los panas. Bueno, recordar, tío. Me encanta esta textura. Ah, es el puff print. A ver, la misma gorra. Nos ha pasado lo mismo que te he dicho antes. Doble, doble. Ah. Ah, vale. Te juro que pensé que era una tote. Míralo. Pero es... Es la polla esa bolsa. Tote grande. Una puta... Es una bolsa. Es una bolsa como Dios manda. Joder. Uy. Con cuerito. Esto vale, ¿eh? Cositas. Me gusta con los corazoncitos. Oye, ¿qué tal? ¿Qué has opinado? ¿20.000 euros de Mystery Box potentes? Sí, 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 sí. Ya con la historia del sombrero. Ya con la historia del sombrero de... Pues es un icono. Yo ya sabía que era algo como vuestro, pero no sabía a qué nivel. Yo sabía que tenían lo del gorro porque lo vi en Scrap, por ejemplo. Cada vez que te subías al burro, pues te ponían el gorro. Al burro no, al toro mecánico. Y tenían lo del gorro este rosa que te lo ponías. Y luego también lo vi en algún evento, pero no había visto lo de Harry Styles y Billy Eilis, ¿sabes? Y es como... No, joder, porque ese empezó a empezar con el gorro. No lo sabía. El sombrero. El coño, ahora ya tiene su lógica. Que yo tenga uno, me mola. Te lo juro, me lo voy a poner en mis directos, ¿eh? De puta madre. Soy de los pocos que tiene esto. De los pocos. Tú es verdad. Pero lo que me gustaría decir es que nosotros no somos youtubers todavía, entonces nos cuesta un poquillo más. Si me puedes decir a tu gentecilla por aquí que se suscriban, que comenten. Puedo insultar. Vale. Porque luego ya se censura y luego ya estáis puteados. Vale. Esta gente buena, amable, graciosa, con una marca increíble y de las mejores de España que me ha hecho una mis tribus de 20.000 euros que no puedo hacer ni yo, para que os hagáis una idea, pues me haría bastante ilusión que os suscribierais y dejaseis un likecito, activad la campanita para que suene siempre. Vale. Y pues nada. Gracias a los dos... Estaba ahí ya. Llevaba ya dos horas hablando. Ya no sabía ni hablar ya. Por invitarme, que la verdad que es un placer y que, coño, que el canal crezca, el proyecto que tenéis mola mucho y que, coño, que si la gente lo apoya, pues... A tope, Viri. Qué grande eres, señor, tío. Muchísimas gracias a ti por venir. Nos vemos muy pronto, señor. Muchísimas gracias. Gracias, tío. Ah, f... Puedes ver todos mis directos de lunes a viernes en Twitch. No olvides de seguirme y suscribirte a este canal para no perderte ningún vídeo. Tienes el link en la descripción. ¡Dolar Trang! ¡Hijoputa!